La joven activista Greta Thunberg visitará este miércoles el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados abordarán las leyes y objetivos climáticos. Luego de su visita a Reino Unido, Thunberg asistirá a la reunión en Bruselas, invitada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para compartir con el equipo de la alemana su visión sobre el clima y las medidas necesarias para combatir el cambio climático. En la sesión de este miércoles, el Ejecutivo Comunitario tiene previsto aprobar la primera ley climática de la Unión Europea, con la que Bruselas busca las bases para que el bloque comunitario alcance en 2050 la neutralidad climática.